Se da la partida de la tercera del programa Inmediatamente busca la punta por fuera Lirica Por el medio se ubica en el segundo lugar Le Charly En el tercer puesto Rocket Queen, cuarto ha quedado Van Persie Va recorriendo de esta manera los primeros 300 metros Muy abierta, marcha Lirica en la punta En el segundo lugar por el medio Le Charly En el tercer puesto por dentro Rocket Queen Y en el cuarto lugar lo hace Corazón de Poeta Van ingresando así a los últimos 400 Y continúa la pelea Lirica por fuera Y por el centro de las pistas Le Charly Muy cerca Rocket Queen y muy cerca lo hace Corazón de Poeta Faltando 250 ya dominó Le Charly y comenzó a estirar ventaja Le Charly ha sacado 2, 3 cuerpos De atrás avanza e hizo Space Último 120 Le Charly en la punta Le Charly primero llega a la meta Segundo e hizo Space El tercer puesto para Rocket Queen Cuarto finaliza Lirica Más atrás remata Van Persie Gana la tercera carrera del programa El número 2 Le Charly Con José Montesa Altyazı M.K. ¡Gracias!